Por Dios, por Dios, bendito por Dios No vamos a ver tanto tanque gordo junto Yo no sé cuánto tiempo Dios, pues yo pensé que había menos gente con tanque gordo Míralo, hay una zapatilla vieja, lo de todo Será posible Bueno, pues ya sabéis Bienvenidos a todos los que habéis Habéis entrado a verlo Al único que he podido saludar A5-WordD5M4N Porque es el único que está registrado antes fui Y entonces me sale aquí Pero bueno, yo sé que me estáis viendo Porque hay otro contador que está por ahí Aunque parece que os habéis intentado un poco Pero bueno Vamos a dejar un poquito más con la música A ver A ver, a 10 oportuno de nada más Así, al bar Hay que suena ese A ver Así, está aquí Dice que el que se bajaba al club a verlo, eh Al bar Mentiroso Mira lo que mentiroso es Dice que se iba al club a verlo Y resulta que está aquí en directo Es un participante Ya se ha puesto un 10 también A ver Se ha bajado el bar Se ha pegado dos lingotazos Y Y se le ha olvidado el número A ver Ahí va A ver por aquí Ah, pues sí Worma también está Ha apuntado aquí dentro Worma Quiere hacer trampa Pues creo yo que no le va a dar tiempo Va a tener que estar más pendiente del tanque Que de la web O si no Le van a Errar Porque no se puede decir palabras Bueno A ver A ver A ver también que está aquí Chile A ver qué pasó Aquí Oh Desde que te va a bajar Claro Como yo no me junto con los de los 10 Es Jejeje A ver Quiere hacer que me tenga mi espelinazo Porque no me va a dar tiempo a llegar al agua Esto está claro A ver Según estamos puestos Salimos aquí Entonces Para suicidarme corriendo Nada Salgo todo para delante Y el primero que me pegue El terminazo me lo ha pegado Vamos a ver Vamos a ver Si el primero es el hilo Vamos a ver O se debe de apuntar ahí Muy bien Bueno Vamos a ver si me percanto como es un poco que si no aterró, estará en directo, así que os dejo un poquito más emocional y voy a volver a la conferencia. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 si te metes para el otro lado. Oh, la encontraron. Mira, a nivel 81 la ha encontrado. Y, y le dio. Anda que la ha perdonado. Pero déjale, hombre. Sienta, que chiquitín. Nada. Y que le batizas. Será posible. Míralo. Y pachata, mía, pobre. Pues voy a recibir alguno, eh. No, ya no hará tiempo. Será posible. No han dejado ni uno vivo, eh. Empezaron conmigo. Ya me acabo con este. Qué bruto sos. Bueno, vamos a ver. A ver qué daño hemos hecho. Hemos hecho 14 de daño. Eh, eh, eh. Con un T1. A un 10. Madre mía. Entonces te proclamamos ganador, ¿no? Pues casi. Pero si yo no pensé que le iba a hacer mi daño. Digo, vamos a molestar un poco. No me extraña. Que, que, que me quiera comprar la bala, Ripe. Luego que la pago. Jajajaja. Bueno. Pues... Ya está, o no? Ya está, ya está. Ya se ha terminado el evento. Ya está, este sí. Bueno, pues chiquillos. Pues ya sabéis. Mañana, recordad. Que mañana tenemos. Va a ser la batalla. Oh, que se me lengua la traba. La batalla histórica. Y es mañana. Así que. En otras noches y esta noche. Para madrugar para mañana. Bueno. Por lo que usted diga ya. Señor de robo. Eh, pues. Por nuestra parte. Nada más. Nos veremos en. En. En los campeonatos de clanes. Y. En los siguientes eventos. Vale. Pues ya sabéis. Que mañana hay día. Casi sesión doble. Por la mañana una cosa. Y por la tarde otra. A veces es verdad. Así que. Compraros las palomitas. La coca cola. O los culebros. Y ya sabéis. A ver. La tele. La de Charlie Brown. Bueno. Aquí os dejo. Con la música. Hasta ahora. Hasta luego.